Ahí viene Posada Carriles, el azote del gobierno. Por los caminos del mundo subió un hombre valiente, Luis Posada Carriles, lo admira la gente. La historia de Cuba lo acoge en su seno por defender a su patria del comunismo extranjero. El tirano de Cuba está en el infierno por cometer el genocidio y traición a su pueblo. Posada Carriles, azote del gobierno, combate a los tiranos con mano de hierro. Posada Carriles, valiente bravío, combate en montaña, ciudades y ríos. Lleva en su alma el ejemplo más mil, como lo hizo Maceo a Gramonte y Martí. ¿Qué pasa? Revoluve en el abuela en la charla, comí un poco el mismo Tipo de la charla e controlada con el ledo de Cuba. CMr Alamut Ventano, Martí está llegando a la charla, ψa en plan Gesetz, Tu esposa da carriles, patriota indomable No teme a las balas, ni atentados infames Sur y Centroamérica, fue asesor militar Por eso el comunismo, no pudo triunfar El dictador de Chávez, está siempre alerta Temiendo que carriles, te pase la cuenta Posada carriles, azote del gobierno Combate a los tiranos, con mano de hierro Posada carriles, caliente bravío Combate en montaña, ciudades y ríos Lleven su alma, el templo mambí Como lo hizo Maceo, Agramonte y Martín Maceo, Agramonte y Martín